Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial la suegra de Belén Esteban y el tremendo horror de Miguel Marcos. Atentos a lo que os traigo porque últimamente estamos hablando mucho de la boda de Tamara Falcó y Íñigo Nieva, pero tengo que comentaros que hubo una boda hace ya unos 4 años que provocó de todo, incluido el gran enfado de la suegra de Belén Esteban. Ahora os pongo en actualidad, antes de recordaros, de darle like al video, de compartirlo, de suscribirse si no lo estáis suscritos para estar informados de todas las noticias que os digo y de verdad os lo digo de corazón, gracias antemano por el apoyo que nos dais siempre. Tenemos que comentar una noticia de hemeroteca, tenemos que comentar el día en el que la sogra de Belén se enfadó y todo fue por lo que quiso hacer Belén Esteban. Para ello os voy a enseñar esto. ¿Qué fue esto? La exclusiva de Belén Esteban el día de su boda. Una exclusiva horrible porque censuraron a Miguel Marcos y a toda la familia de Miguel Marcos. No hubo ni rastro de ellos porque Belén Esteban así lo quiso. Ella decía que no eran famosos, que eran anónimos, pero cada vez pasa más el tiempo y queda claro que aquí lo que pasó es que Belén quería caciplarlo todo y controlarlo todo y no quería que vivieran a su costa. Hubo tal ridículo que hubo momentos en los que se veían manos borradas o incluso paisajes en los que no se veía bien porque estaban borrados familiares de Miguel Marcos. Yo creo que es bastante feo esto y la suegra se cabreó tanto, según contaron en la prensa en su momento, que se lo hizo saber a la propia Belén Esteban. Que ya como en aquella época hacía y deshacía y le daba igual las críticas, pues digamos que todo pasó por alto. Pero lo cierto está en que siempre se habla de pareja idílica de Miguel Marcos, pero siempre vemos feos de Belén a Miguel. Es lo que noto. Miguel siempre estaba, no sé, ayudándola, intentando salir de sus problemas que tenía Belén en aquella época y, no sé, a qué fin esconder al novio, a la familia. Quiero que comentéis qué opinéis, que os parece que la suegra se enfadó en su momento, según se publicó en la prensa. Y si lo entendéis, ¿no? Que es un feo que Miguel Marcos permitió y que no tenía que haber realizado. Comentad, opinad, suscribirse. Un beso enorme y chao, chao.